¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy como pueden ver en el título y en la miniatura he conseguido la nueva pared de hielo con anticipación Así es gente, me he ido a otra región y la he conseguido y la he probado en un pvp que está super hiper mega bueno y picante Así que tú, prepárate y deja tu like Pero antes que nada debo decirte una cosa y es que me estoy durando temprano gente Son las 9 y 48 de la mañana loco Normalmente este tipo de video lo se le ha grabado a las 3 de la mañana Así que me estoy descansando, estoy a tope, por eso estoy siempre activo en mi maquinón Miren, vean gente, de puro dormir bien, vean como estoy de musculoso Gente, así que duerman temprano, tomen bastante agüita, vamos a darle play a la acción Un buen like y una buena suscripción Del 1 al 10 díganme cuánto le dan a la pared Su opinión vale gente, así que los leo también Vamos a darle play a la acción A ver gente, estamos ya dentro del Free Fire Aquí, bueno, esta skin la subió hace como 4 días más o menos Y bueno, es que ese video todo menos de cita es que Así que gente, el día de hoy me he venido a esta región A ver cuál es Esta es, qué región, qué región es esta mon Vietnam Esta es Vietnam gente Entonces como pueden ver aquí Hay un montón de cosas loco, mira, está esto, está esto Hay muchísimas cosas aquí Va, hay cosas también que están en lata Aunque ya se vieron en lata Pero si yo no quiero poner eso Pero también está una pared Que yo cuando la vi, esta pared va a llegar a lata esta semana creo Pero yo cuando la vi aquí dije Wow, 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 wow Tranquilo maestro Tranquilo jefecito Que estamos, mira, la verdad está chula No está fea Me parece que está bien Fea no está Está chula Me gusta que sea, que tenga un diseño diferente No que sea tipo como la pared normal de siempre Pero bueno Vamos a ver si aquí en esta región tenemos la suerte De conseguirla a la primera Con el primer giro Que puede ser difícil Puede ser que no Puede ser que toque No, a la primera no tocó Fijo Era fijo que le iba a tocar Obviamente Y aquí tampoco va a tocar Pues bueno Yo creo que la típica, ¿no? La última Creo que sería la última Sí, efectivamente Porque nos tocó la mascota Y ahora ¡Dámela Diosito! ¡Dámela! Que me la den en esta región al menos Porque en mi región no la puedo conseguir Porque seguramente Sí va a llegar Sí va a llegar No sé qué acabo de decir Pero sí va a llegar Así que me voy a callar mejor Me voy a concentrar en conseguirla Que ya sabemos lo típico O sea, que va a tocar de último Miren La verdad es que yo no entiendo Cómo el juego sabe que tú quieres conseguir la pared Pero yo una vez que la conseguís Es como que ¡Wow! Dices, la tengo Espectacular Espectacular Espectacularísimo Tengo mismo Pared glue Pared de hielo Es la única que tenemos Y la verdad me parece chulísima, gente Me parece súper guapa Pero Ahora Otra cosa que voy a hacer también Es me voy a ir a tienda Y a ver Creo que es aquí, ¿no? No Tienda Y creo yo, gente Que voy a A ver Aquí, aquí Voy a ver si Mira Mira Cambiar Mira Gente A ver Cambiar Me voy a comprar Esto Véngase para acá Voy a comprar unas 5 Por si acaso Y ahora Quiero conseguir esta skin Loco, ¿eh? Me voy a poner esta Abrir, ¿ok? Y ahora tengo que conseguir esta también Bueno, es que no sé No voy a gastar más diamantes, gente Así que me voy a poner Personajes de mujer Cualquiera Eva Ok Y ahora voy a A ponerme esa skin Que no está mal No, no Mira, mira Para tener una skin Está buena Ahora Lo primero que haré Será crear una sala A ver si entra alguien En esta región Que la verdad lo dudo Para ver si nos hagamos un PvP Y probar la pared Pero bueno Esperemos que si entre alguien Por favor Solamente pido eso Y vamos a ver qué onda, gente Nos vemos en un toque Gente, el problema de aquí El problema de aquí Es que No tengo configuración Mira, a ver, se me agarra todo solo ¿Compré pared? Ah, sí, compré Mira, mira Aquí está la pared ¿Te gustó, ¿verdad? ¿O no? Es que aquí Este mouse se descontrola todo ¿Será que te veo una pela o no? Y puede ser, ¿eh? Se ve que es bueno Se ve que es bueno, gente O se ve que A ver, vamos a ver Se ve que este es bueno Yo no voy a pegar ni un tiro Porque Tengo la configuración Yo no creo que también Fueron ahí así, ¿no? ¿Cómo? Así como aquí, ¿verdad? ¿Y cuál? Ajá Porque sí se entiende Raro, claro Pero Pero no hay ni una Con mi configuración, ¿eh? ¡Uy! Me rompió el casco Me rompió el casco de una Dile, no hay ni una ¿Te imaginas? No Me he llegado a puño Y me retiro yo, ¿eh? ¿Cómo se les llama a los de allá? ¿Qué cosa? ¿Los puños? No Y el namita ¿Y el namita? Sí Te lo juro Es que no sé qué Uy, amor, buenísimo Viste, 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 viste No está dando ni una Pero, gente A ver, porque, Roque Viste, vele, viste Está agachado, pero igual Agachado Doble mérito, ¿eh? Agachado Gente ¿Qué le pasaba? ¿Será que le habrá contado? No, no, ni idea Pero, bueno, buenísimo ¿Y aquí 77? Le doy, eh, le doy Tiene una, una chiquita, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Tiene el arma El arma chiquita ¿Quién? Ah, ¿sí, verdad? Sí Uy Uy Gente, se viene Se viene En salida pura ¿Vieron cómo estamos pegando con la O sea, a ver Estoy en otra región Con el pin súper alto, loco O sea Cheto Cheto, man Re cheto Siento que el juego aquí Se ve súper bonito, loco ¿Dónde está, pues? Es tóxico Es de los tóxicos, gente Es de los tóxicos Es la verdadera toxina Llégate, bebé Voy a dejar que se cure Porque, mira, aquí lo tengo, gente Ahí lo tenía para ti que mingo Voy a dejar que se cure Y le voy a llegar Le voy a llegar Porque quiero estrenar La pared la estamos estrenando ya Pero el loco no se asoma El loco no quiere hacer nada Oh Bebé, ¿dónde está? A la torre, gente Se viene, ¿eh? Me mató, loco Por estar estupidiando yo Me mató, gente Me mandó para el lado Y bebé Me hizo kabum, kabum Cabeza de bola Quiero que venga Quiero que venga Pero es que Si mis paredes se quitasen solamente, gente Ah, que tengo 500 de ping What the fuck Que tengo 400 200 ¡Ah! ¡Le contó! A la lluvia de prevas Ahora lluvia dos horas Mil horas ¡Le contó! ¡Woo! ¡Eh! ¡Qué tiro, loco! El combate Ustedes saben, ¿me entienden, no? Y bueno, yo dije paredes limitadas Y estoy poniendo ahí paredes a lo loco Es que la verdad a veces es irresistible ¿Dónde estás, rey? Vení ¡Woo! ¡Scooby! He muerto Yo sabía ¡Ah! 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 ¡Me aventó! ¿Cómo que no le di ese? ¿Cómo que no le di ese? ¡Se lo fumó! ¡El diantre! ¡Ah! ¡El diantre, loco! Gente, se están fumando los tiros Insanamente Este loco, ¿eh? Se está fumando ¿De verdad no le va a dar ni un tiro? No le da los tiros O sea, en la cabeza ¡Ay! Me dio en la cabeza él Mira tú No le di en la cabeza, gente Pero bueno Yo le había dado un cabecero empezando Este tipo no sé quién es Porque un duro sí que es Me reventó la cabeza también ¡Uy! ¡Cabecero! ¡Uy! ¡Cabecero! ¡Uy! ¡Cabecero! Ahí sí Ahí sí, gente Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí, gente Ahí sí, gente ¡Uy! El loco no se cura Porque juega muy seguro de sí mismo Me da miedo eso ¿En serio uno solo? No, no, no Por favor Por favore Por favore Desbukéate 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 Ya se desbuqueó Gente, no le doy ¡Se lo fuma! Necesito Cambiar de config, creo yo ¿O es la sensi? ¿Y el de la cabeza no le contó? ¿Yo quería matarlo en la cabeza? ¡Ay! 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 Uy Este loco Se ve que Me espera La tiene ahí Yo no sé si A él le dolió también Efectivamente le dolió Porque mira Se está cubriendo en mi cara ¡Y! ¡Cuánta vida tiene! ¡Woo! ¡La lluvia a dos horas! ¡Mil horas! ¡Vamos! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! Tiraco Aunque no No le contó en la cabeza Ni siquiera Pero bueno Está bien Está bien Yo Me puedo adaptar Y nada Lo que De hoy trata el video Viene siendo de la nueva pared Que la verdad me gusta Está muy insana Está buena Espero que cuando llegue la ata La pueda conseguir Sin problema alguno Que segurito la pueda conseguir Y nada Pues Falta configurarla con Que ahorita voy a llamar Un par de contactos Voy a escribir al Domi ¡Ey Domi! Pasa la confi bebé ¡Ey Aquiles! Pasa la confi Ustedes saben gente No creo que me digan que no Pero vamos a ver Que me está esperando allá el pana No me da container Que se salió Creo Se salió Gente Así sos pana Gente Se salió Loco ¡Qué buen tiro le di! Se salió Loco Se salió Pero míralo Pero míralo tú pues Ah no vale Ah no vale ¿Qué es esto? Pues Se salió el pana Pero miren Tremenda Tremenda A ver No pegué tanto gente Pero buena pared Tremenda Uy bueno 4.000 de daño Está bien Le voy a dejar un like al pana Porque se paró durísimo Hizo 3.000 de daño Y nada gente Espero que dejen un buen like Y una buena suscripción Más videos en PC Si este video es apoyadísimo gente Si le veo que le dan apoyo Cuando estoy jugando en PC Yo me vengo a jugar en PC Me comprometo a mejorar Y eso Así que nada Espero que dejen un buen like Y una buena suscripción Y nos vemos mañana En un próximo video Los amo ¡Adiós!